Gracias, consejero. Está abierta la primera ronda. En segunda ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Sí, muchas gracias. Bueno, yo ya tengo la certeza de que la votación será en contra del proyecto, porque las expresiones de mis colegas han sido ya mayoritarias en el sentido contrario al proyecto. Por lo tanto, lo que en principio plantearé será un voto particular en relación a este caso. Acompañando lo que planteaba el consejero Lorenzo Córdoba, efectivamente, ese engrose tendrá que ser parte del voto y no tanto parte del proyecto como tal, dados los hechos y la evidencia que hay en torno a este particular. El RAP 18 de 2012 es una modificación importante en relación al deber de cuidado que tienen quienes son concesionarios de la radio y la televisión. Y como se ha dicho aquí, efectivamente, el precedente y el precedente que se mantiene, es la posibilidad de que se tenga propaganda en todos estos lugares que nos leyó la consejera Elizondo, aparecen en el reglamento de fiscalización. Sí, pero cuando se pasa de aparecer unos pocos segundos un porcentaje de 3% en un partido, hacer el 10% de un partido de televisión en una circunstancia como esa, la autoridad tiene que empezar a reflexionar sobre lo que haría y es su propio criterio. Y cuando se advierte el vínculo entre las empresas que están vendiendo, difundiendo el material, también tiene la autoridad otro elemento en relación al tema del precedente del que se habla. Así que, siendo válido, me parece, el hecho de que se diga y debe ser de este modo, que es un caso muy similar a aquel otro, la magnitud sí tiene una importancia. La tiene como puede ocurrir en otros mecanismos que de carácter fijo pueden estarse transmitiendo en radio y televisión durante un periodo distinto al natural, digamos, de una transmisión de juego, respecto de lo que la propia autoridad había venido consignando. Aquí sí hay una diferencia notable, es la aparición incluso de personajes de la contienda, la contratación de quien además funge como coordinador de esa estrategia y todo este mecanismo de vínculos comerciales, por cierto, no prohibidos, pero sí explorados en el propio RAP 18, en donde se estableció que los concesionarios de radio y televisión están obligados a proscribir cualquier situación que produjera una infracción a la Constitución y a las leyes mexicanas, mediante la adopción de mecanismos o instrumentos que aseguren que en la comercialización de la programación radio difundida no serán objeto de reproche por las autoridades electorales. Es decir, no surge de la nada lo que la Secretaría propone, ni puedo compartir la idea de que no hay en el proyecto una reflexión amplia respecto de este tema. La hay, se cita y como se ha dicho, hay además en el expediente otros elementos de prueba que permiten arribar a la conclusión que planteó la propia Secretaría. Gracias, consejero. Está abierta la segunda.